Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo, si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Gracias, Padre Milocho. Bienvenido. Buenas tardes, querido Radio Escuchas. Gracias por darnos otra oportunidad de escucharte. Padre, bienvenido. Gracias, Gerardo. Padre Emilio Vargas, Milocho. Oye. Sí, Gerardo. Uno de los aspectos de la sabiduría secular, es decir, sabiduría de muchos siglos, de todas las religiones históricas, el judaísmo, el hinduismo, el protestantismo, el catolicismo, todas las religiones serias, el budismo. Una de las manifestaciones de esa sabiduría es establecer períodos. La vida no puede ser plana. La vida no es plana. Hay salud porque hay enfermedad. Hay abundancia porque hay limitaciones. Hay luz porque hay oscuridad. Hay momentos de alegría porque hay también tristeza, Padre Milocho. Y la iglesia católica, obviamente, heredera de toda la tradición judía y luego, durante, caray, dos mil años, heredera de las enseñanzas de Jesús, ha establecido períodos, así como la vida de Jesús tuvo períodos, ¿no? Cuando estaba en el vientre de María, cuando era esperado, cuando nace Juan el Bautista, su primo, cuando es presentado en el templo, cuando se pierde el niño perdido y hallado, cuando se les pierde a José y a María, híjole, perder un hijo, ¿dónde está? Pues que no estaba contigo. No, yo creí que estaba contigo en la torre. Y está maravillando a los doctores de la ley. Y luego, cuando entra un periodo de vida privada, de preparación larguísima, treinta años de preparación para tres años. Por tres de vida pública. Tres años de trabajo. Pero esos treinta años de preparación no estuvo en la flojera, ¿eh? Y la enseñanza más hermosa, ¿no? Ayudaba a su padre, era carpintero, era un buen hijo, era un buen hombre. Obediente. Obediente, en fin. Y libre. Ah, totalmente libre. Y se preparó treinta años para trabajar en su misión específica durante tres años. Bueno, pues también la iglesia ha establecido períodos liturgios y en los tiempos que inician el año, el año litúrgico, se inicia con el Adviento. Nuevo año litúrgico. Cada nuevo año litúrgico comienza con el Adviento. Y hay tiempo ordinario, hay tiempo de Pascua, hay tiempo de Cuaresma, hay Pentecostés, hay una serie de tiempos diferentes en los que se nos invita, no quiero hablar tanto de lo externo, de lo litúrgico, sino de lo profundo de la espiritualidad. Se nos invita a trabajar particularmente en algún aspecto de la construcción de nuestra espiritualidad. Eso. ¿Cómo es que empieza? ¿Por qué empieza? ¿Por qué no empieza en la resurrección, misterio de salvación? ¿Por qué tiene que empezar en el Adviento, el año litúrgico? Tiene que ver esto con el perdón, con... ¿Por qué? ¿Cómo es? Milocho, ilústranos. Mira, la iglesia... Y bueno, perdón, tomando en cuenta la canción con la que iniciamos este programa. La iglesia nos propone vivir los momentos salvíficos y los más importantes los resalta litúrgicamente. Por eso hay una preparación a esos tiempos fuertes, a esos misterios salvíficos fuertes, como es la Navidad, la cual se inicia precisamente con la preparación que es el tiempo de Adviento. Preparar la Pascua de Resurrección se nos invita a prepararnos con el tiempo de la cuaresma. Esos tiempos litúrgicos fuertes son importantes. Y mira, la Palabra de Dios, la iglesia la divide para tener un recorrido a toda la Sagrada Escritura durante un año litúrgico. Lo divide en tres ciclos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Entonces, de esta manera, damos un recorrido en las lecturas de las celebraciones litúrgicas, de las misas. Damos un recorrido a través de la historia de la salvación, para que tengamos una visión simplificada de la historia de la salvación. Y esta historia de la salvación comienza con el nacimiento del Mesías, el esperado, aquel del que hablaron los profetas, el prometido, aquel que esperaba el pueblo de Israel. Y aunque San Juan dice, bueno, San Juan dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso, a quienes lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de y comenzamos precisamente el ciclo A en este año nuevo litúrgico, en el año nuevo litúrgico que está por venir. Terminamos el ciclo C. Ahora comenzamos el ciclo A y entonces, a través de las lecturas, tendremos un recorrido, una visión general de la historia de la salvación, viviendo los tiempos litúrgicos fuertes. Y este es el primer, va a ser el primer tiempo litúrgico fuerte, es la preparación a la Navidad, que precisamente es la venida del Salvador. Y que debe ser un tiempo de alegría. Ah, de alegría, de gozo. De gozo y de esperanza. Con permiso. Excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo, con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiéreme. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Querido radioescuchas, creo que ya le desvíe el tema al Padre Milocho. No, Gerardo. A ver, el Padre Milocho nos dijo, yo quiero, Gerardo, en tu programa, ya que me invitas, compartir con tu radioescuchas la oración del perdón. Sí. Y creo que ya te saqué de tema, ¿no? No, 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 porque precisamente lo que caracteriza la preparación a los tiempos litúrgicos fuertes es precisamente el perdón, el iniciar limpios, así como nos echamos un buen baño, ¿verdad? Echar fuera lo que está quemándonos por dentro. Estar vacíos, ¿para qué? Para llenarnos. ¿Llenarnos de qué? Del perdón de Dios. De Dios sus regalos son maravillosos, la vida y todo lo que tenemos, pero su regalo más importante es su propio Hijo. Y los regalos de Jesús, dice San Pablo, obedientes a la muerte y una muerte de cruz, o sea, no una muerte cualquiera. La muerte más vergonzosa. Hasta el extremo de morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros. Hacer nuestra esa salvación es precisamente hacerle caso a Jesús, es morir a nosotros mismos, morir al pecado. Y el pecado es el desamor. No podemos estar viviendo la fe que profesamos si no tenemos verdaderamente esa docilidad a la gracia, docilidad al Espíritu Santo, independientemente de cómo esté nuestra vida. Gerardo, eso es lo maravilloso de los regalos de Jesús, su vida sobre todo, pero además sus sacramentos. Y de estos sacramentos, el sacramento del perdón, pero como sacramento, como unirnos nuevamente a Dios a través del perdón. Es cuestión de fe. Hay mucha gente que dice creer en Jesús, lo predica, lo anuncia, pero no cree en el perdón de los pecados. ¿Cómo dice la gente? Ah, ¿por qué me voy a confesar con ese sacerdote que a lo mejor es más pecador que yo? Ay, espérame, es que no es el sacerdote el que te perdona, es Dios, porque así lo quiso Jesús. Aquí es donde digo siempre, es que obedecer cuesta, pero el que obedece no se equivoca. Y cuando somos obedientes como Jesús, entonces somos sencillos, somos humildes y reconocemos que el perdón nos viene de Dios. Pero Jesús, como nos conoce, quiere que palpemos, que sintamos. Esto es lo maravilloso del sacramento, Gerardo, que son signos que simbolizan algo. Humanamente necesitamos que alguien nos diga, ánimo, levántate, mira, Dios te perdona, y yo con su poder te absuelvo. Porque así lo dijo Jesús, reciban el Espíritu Santo. Y no se lo dijo a cualquiera, porque ahora San Pablo dice, no cualquiera puede adjudicarse este poder. Aquí es donde precisamente humanamente hablando, pues protestamos y no nos extrañe, no nos debe extrañar. Pero cuando vivimos y le damos gloria a Dios y vivimos ese culto del sacramento de la reconciliación, del perdón, de los pecados. No, 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 solamente en un retiro con jóvenes, sobre todo jóvenes de Nezahualcóyotl, jóvenes de esos barrios donde hay las bandas. Me decía un joven en un retiro, dice, padre, dice, completamente ajeno a lo que es la confesión. Dice, yo nunca me he confesado. Hice mi primera comunión, pero ya jamás me volví a confesar. Y ya empecé a platicarle, mira, pero una vez que vivió la experiencia, y fíjate, simplemente echó afuera lo que le quemaba. Y me dice, así de fácil, padre. Le extrañó que así de fácil. Le dije, así son las cosas de Dios, mano. Vas a tu arrepentimiento. Ahora, dice los pecados, pues no más porque eches, humanamente hablando, más porque eches afuera lo que te está quemando. Pero sabes que los pecados son basura y los pecados no importan, mano. Pero qué importante es poner la basura en su lugar. Y entonces, cuando le dices, Jesús te perdona, y yo con su poder te absuelo de todos tus pecados, y lo haces en un clima de fe, es el padre que está abrazando al hijo pródigo, mano, que anduvo por ahí despilfarrando. Y no importa, no importa cómo vengas, el papá fue el que corrió en su ancianidad y en su corta vista, corrió a abrazar al hijo, y dice la palabra de Dios, se compadeció, lo vio, se compadeció, corrió hacia él, se puso a la altura, porque aquel hijo, aunque era más joven que el papá, lógico, el papá fue el que le echó los brazos al cuello, lo llenó de besos, así como venía. El papá fue el que dijo, póngale un vestido nuevo, este es el sacramento del perdón, un vestido nuevo, que papá había preparado desde tiempo antes, porque nunca perdió la fe en el hijo y siempre lo estuvo esperando, y su espera no fue pasiva, su espera fue activa. Salía a buscarlo, preguntaba por él, y nunca perdió la fe, por eso siempre lo estuvo esperando, hasta que un día lo vio venir, por eso la fe da sus frutos, y entonces dice, vamos a hacer una fiesta, eso es lo que le curó el alma, eso es el sacramento del perdón de los pecados, y como Dios nos conoce y sabe de lo que estamos hechos, y Jesús como Dios sabe lo que necesitamos, por eso ese detalle, ese aspecto humano de tocar, de imponer las manos, pero como ministros consagrados. Y yo le digo a la gente, miren, yo tengo pecados, tengo faltas y muy graves, pero la gracia de Dios actúa independientemente de mi estado de vida, yo voy a dar cuentas a Dios de mi vida personal, pero yo tengo de él esa consagración, ¿por qué? Porque así lo mando, ese es otro regalo maravilloso de Jesús, la primacía de Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y no nos extraña que la gente siga protestando, hermano, cuando dijo, dijeron aquellos, aquello grupo de judíos, ¿cómo puedes te perdonar los pecados? Sí, se escandalizaron. Y dice Jesús, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, yo le digo a este, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, pero le perdonó primero los pecados, de ahí la importancia de la salud espiritual, Gerardo. Y hizo caminar a un paralítico. Y aunque siguió enfermo, bueno, lo hizo, lo curó, vamos a suponer que lo hubiera dejado con su parálisis, el enfermo ya no le habría importado su enfermedad. Eso es lo importante, que muchas veces la gente le pide, le pide a Jesús salud, dinero y amor. Y si no me das lo que te pido, ¿sabes qué? Me enojo contigo y ahí nos vemos. No, le doy a Dios un acta de despido. Y voy a buscar otro lugar donde anda. Lo desempleo, sí. Y entonces, qué importante, de verdad. Voy a buscar otro empleado. Dios no es mi empleado, ¿verdad? Oye, podríamos hablar precisamente de perdón. Exactamente. No, no es mi empleado. A veces lo confundimos con un banco cualquiera, ¿verdad? Señor, dame, señor, préstame. Señor, vengo a hipotecar, pero ¿cuánto me vas a dar? Y entonces, si no me das, no, pues no. No que eres muy Dios. ¿Por qué tantos niños enfermos? No que eres Dios, ¿por qué tanta pobreza? No que eres Dios, ¿por qué tanta guerra? No que eres un padre amoroso. ¿Dónde está el padre y dónde está el amor? Entonces, a veces es difícil, de verdad, ante esa situación de confusión, vivir una auténtica fe, vivir un auténtico perdón. Pero que es importante, de verdad. Y de esto vamos a comentar y a compartir. Después de una pausa. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. ¡Contáctanos! Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Padre Milocho, tal vez una del, bueno, algo de lo que a mí más me impacta de este relato bíblico que nos ha recordado, que es bellísimo, ¿no? El hijo pródigo, la parábola. Es que el hijo de repente se fastidió y dijo, dame mi herencia. Y le dio su buena lana al papá, está bien, es tu herencia, ahí está. Justo el papá. Se fue y dilapidó, no voy a decir en qué. Despilfarró sus bienes. Cuando estaba limpiando el odasal de los cerdos, sintió hambre y vio las bellotas de los cerdos. Se le antojó la comida de los puercos, man. Y entonces pensó, híjole, yo estoy aquí queriendo comer las bellotas de los cerdos y en casa de mi padre hay pan en abundancia. Iré, me postraré ante mi padre y le diré. Me levantaré y le diré. Aquí hay un mensaje muy hermoso, Gerardo, qué bueno que traes a colación esto, porque mira, eso es la confesión. Si se fijan bien, el texto dice, ya sé lo que voy a hacer, me levantaré, volveré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Y fíjate que cuando el papá corre y lo abraza, el hijo comienza a decir eso, el rollo que preparó, como cuando tú te vas a confesar, tienes miedo, pero vences ese miedo por el mayor regalo que vas a recibir, que es sentirte perdonado, que es tener paz. Y entonces vences ese miedo y preparas tu rollo. Y resulta que cuando llegas con el sacerdote se te olvidó. Mira, por eso yo le ayudo a los que se confesan, le digo, mira, no te preocupes, nada más dime lo que más te moleste, lo que más consideres grave, de lo demás no te preocupes. Lo que más te duele. Esto ya los hace tener tranquilidad. Quiere decir que si me voy a confesar, si me confieso contigo no vas a juzgar. ¿Por qué, mano? Al contrario, te voy a comprender, te voy a decir, ¿sabes qué? No hay problema. A veces la gente piensa... Oye, pero entonces me vas a dar chances de volverlo a hacer. Ah, abusados, porque esto es humanamente hablando un arma de doble filo. A veces dices, bueno, al cabo me vuelvo a confesar. ¿Y qué pasa con el mundo, con el maligno? Te propone, y sobre todo con nuestra propia inclinación al pecado, la concupiscencia. Te propone un catálogo padrísimo de nuevos pecados, mano. Y te dice, mira, órale, mira, y llégale a este. No, mira, a este otro. Tenemos aquí esto que salió nuevecito, mano. Y entonces dice por ahí el maligno, tu inclinación al pecado, la concupiscencia que llamamos, o el mundo que nos invita también a ser felices, a gozarla, a pasarla bien. Te dice, al fin y al cabo te vuelves a confesar. Ya viste tu diosito, ¿cómo te perdona? Porque el demonio conoce nuestras propias armas y quiere vencernos con nuestras propias armas. ¿Te acuerdas cuando el diablo le dijo a Jesús, ándale con qué? Eres Dios. Mira, está escrito. ¿Ves cómo el demonio también se sabe la palabra de Dios? Está escrito. El Salmo 90. Te vas a echar y ellos no te van a dejar caer, mandar a sus ángeles para que te tomen en sus manos. Para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Entonces el demonio también se sabe la palabra de Dios. Y entonces te dice, mira, pues hasta lloraste, mano, cuando te fuiste a confesar. Es más, cuando fuiste a ese retiro, ¿te acuerdas? Que predicó tan padre el sacerdote o el predicador, que te movió el corazón y te acercaste a confesar después de 10, 15 años, andando precisamente allá en Acámbaro. Saludos. Es que tanto es tantillo. Saludos a Acámbaro. Me invitaron a dar temas y luego el concierto, ¿verdad? Y entonces vienen conversiones, Gerardo. Y yo les dije, ¿saben qué? Sobre todo los que tengan más de tantos años de no confesarse, fórmense. Yo me voy a poner a confesar. Oiga, es la hora de la comida. No importa. Voy a comer pecados. Y entonces se hizo una fila para yo también ponerme a confesar. Hubieras visto, Gerardo. Entonces vienen esas conversiones. Entonces ha abusado. Porque mira, así como me hablan por teléfono diciendo, oiga, padre, fíjese que mi hermano tuvo una conversión y desde que se confesó con usted y vivió esa experiencia, pues ya se baña, ya trabaja, ya está activo. Bendito sea Dios, porque está perseverando. Pues a lo mejor hay otro que no definitivamente dijo, no. Está como aquellos cuando Moisés los liberó de la esclavitud de Egipto. Que protestaron y dijeron, oye, ¿para qué nos sacaste de Egipto tan a gusto que la pasábamos allá? Éramos esclavos, sí. Pero llenábamos la panza, por lo menos con lo que sobraba de los patrones. Y se enojaron porque Moisés los había llevado a un lugar donde estaba difícil la situación. Entonces, abusados. Esto tiene mucho mensaje, ¿verdad? Qué importante, de verdad, que esos regalos que Dios nos ha dado, entre ellos es el sacramento del perdón de los pecados como sacramento. Y entonces, abusados, porque a veces nos hace pensar el maligno o nosotros mismos. Ah, al cabo me vuelvo a confesar. Bueno, Sigmund Freud, que era judío de religión, pero más bien era ateo, agnóstico, reconoce el valor terapéutico de la confesión. Pero no nada más, no nos quedemos ahí. No, no, no. Es decir, si yo encuentro un paño de lágrimas para llorar, si alguien no me puede aconsejar, pero por lo menos me escucha, me siento aliviado. Mi dolor disminuye. Siento que alguien me está ayudando a cargarlo. Terapéuticamente es una ayuda maravillosa. Eso es fabuloso. Sí. Pero no basta. No, no, no. Necesito, para que sea verdaderamente el sacramento del perdón, necesito el propósito de cambiar aquello que fui a confesar. Y la restauración del daño hecho. Y si acaso dañé a mí mismo o a alguien más, tengo que empeñarme en restituir lo que perdí o lo que hice que otro perdiera. De ahí nuestro tema. Y entonces la oración del perdón implica no solo saber que no me van a... Oye, yo una vez sí me paré del concesionario. Tienes razón. Me fui a confesar y me empezó a juzgar el padre. No, no, no. Con permiso, padre. Oye, ven acá. No, no, no. Yo vine a confesarme. Eso. No a que me psicoanalicen. O humanamente hablando. Oye, ¿y qué más? ¿Y cómo fue? No, no, no. Entrar en detalles. A veces esos programas chuscos. No, pero es simpaticísima. Chabelita. No, chabelita. Pero dice el parecido, no, 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 pero no. ¿Y qué más, hijita? No. Tú mismo. No, no, no. No, no, no. Tú mismo, querido creyente, cuando el sacerdote está preguntando cosas que no debe preguntar, tú confesaste tu pecado. Y llama al pecado por su nombre y nada más. No des explicación, ¿verdad? Y cómo y qué es. Eso ya es morbo del sacerdote como humano que es. Entonces tú, como tú lo hiciste, ponle un alto. Sabes que yo vengo a confesarme, no vengo a darle detalles de mis... No, o a que te metas a juzgar a mí. Porque esto salió a colación, Gerardo, porque el hijo cuando comienza a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco... Ya no terminó de decir lo que había preparado. Porque lo más importante era que estaba en los brazos del Padre. Por eso el sacerdote cuando en el sacramento de la reconciliación hace sentir el perdón, el amor de Dios. Mira, no hace falta que entres en detalles. Ya, olvídate. Lo importante es que estás aquí. Mira, Jesús te perdona y yo con su poder te absuelvo de todos tus pecados presentes y pasados. ¿Verdad? ¿Cómo? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No en mi nombre. No. Y entonces aquí mucho cuidado. Porque hay algunos que dicen creer en Jesús, pero no creen en el perdón de los pecados. Abusado. ¿Por qué? Porque es muy bonito decirle a la asamblea, decirles, ¿Quién es el que perdona? Dios. Entonces, ¿por qué confesarme con los hombres? Voltea la pared o cierra tus ojos y mira, es Dios el que te perdona. Y entonces, Dios te perdona. Sí, ya estoy acomodando a mi conveniencia el perdón. No como Jesús. Pero fíjate que el hijo pródigo va dispuesto a... A confesarse. A confesarse. O sea, va humilde. No llega soberbio, no llega... Ni tampoco allá en el criadero de cerdos. Hace su oración ante una barda o en el muro de las lamentaciones. No, no. Va ante el Padre. En la casa del Padre. Va ante el Padre. Y ahí, con humildad, pide perdón. Y el Padre, no, hombre. Se adelanta, se anticipa. Tenía más prisa el Padre. Eso es. Hay más alegría en el cielo. Cuando un... Pecador se arrepiente. ¿Qué por 99 que se creen como el hijo... No el hijo pródigo, el hijo méndigo. El hijo méndigo. Que dice, oye, papi, yo he estado a tu... Yo siempre he estado con ti, obediente. Toda la vida he trabajado a tu lado. Y a mí nunca me has cebado ni siquiera un cabrito. Y a este le mataste el mejor cordero. Yo lo estuve engordando, mano. Y el mejor anillo. Y contrataste a la Sonora Dinamita. Hombre, a las mejores bandas. Pachangón Bruto y el mejor tequila. No, no había en ese momento. Es la soberbia. El mejor vino. Es la soberbia. Es la soberbia. Entonces, la confesión es un acto de humildad. Oración del perdón después de una pausa. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad. Especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Esta es la oración del perdón, Padre Milocho. ¿Cómo se llama esta canción? Y fue el amor. Y fue el amor. Y me estoy refiriendo al amor de Dios. Y fue el amor. Oye, esa no la tengo. Sí, está en el disco de Cristo vive. Ah, claro, claro. Sí, mira, está. Y fue el amor. ¿Sabes qué pasa? The number five, la número cinco. La número cinco. Oye, lo que pasa es que, queridos radioescuchas, ustedes que tienen ya por ahí los cinco, los seis discos de Milocho. Seis discos compactos. A veces los escuchamos, Padre, y son tan bellos. Pero, mira, no importa. No es esto una autorrecriminación. De repente, lo escuchamos. Ay, mira, qué bonito. Sí, qué bonito todo esto. Pero no nos cae el 20, como decimos los chavos. Nos tiene que caer en el momento precioso y preciso en que se nos da la iluminación. Y esto es muy hermoso porque, y fue el amor. Y fue el amor. Y yo dije, pues, nunca le he oído. No, sí. Sí le he oído, pero no la había escuchado. Eso. No le había prestado atención. Porque eso es lo que nos pasa también con el Evangelio. Es de una riqueza tan inmensa, tan infinita, que luego, pues, ay, ya este Evangelio ya lo oí. Qué bonito. Ya lo oí, sí, sí. Ah, pues, sí, estamos en el ciclo A. Sí, pues, seguramente hace tres años lo oí. Y, pues, sí, y ya. Pero no profundizamos porque es tanta la riqueza que nos quedamos en la superficie. Por eso, Duqui Naltum navega en lo profundo. Hay un tema, Gerardo, te comento, por supuesto, que dices. ¿Cómo le llegó a sus manos al padre Anthony de Suosa, un sacerdote jesuita de la India, este disco? Y él escogió un tema que se llama Mar Adentro, precisamente, Duqui Naltum. Mar Adentro, y cuando supo que yo era el autor, y yo estaba en Roma para el curso de los nuevos obispos, yo sin ser obispo, desde luego, pero bueno, tuve la gracia de colarme. Y entonces dice el padre Anthony de Suosa, dice, mira, yo cada año les doy a los obispos nuevos una conferencia sobre el liderazgo del obispo. Y ahora quiero incluir la música en el liderazgo de los obispos, porque hay muchos obispos que están cerrados a la música, cerrados a lo actual. ¿Qué estarán amargados? Pues fíjate que no sé, pero bueno. Y sobre todo son obispos jóvenes. Entonces dice, quiero que los hagas cantar. Y precisamente un jueves, después de la cena, después de que los seminaristas con su orquesta le cantaron a los nuevos obispos, 133 de todo el mundo, de 35 países, entonces me tocó mi participación y precisamente los hice cantar. El tema que le compuse a Juan Pablo II, y como muchos lo conocieron, feliz de la vida. Pero lo comento porque precisamente este tema de mar adentro, confía en Jesús, no tengas miedo. Pues ahí en su corto español algunos, pero lo bonito está en que cantaban y decían, ¿cuándo tú puedes? Yo voy a cantar eso a mi país. Le digo, pues ¿cómo no? Al cabo tengo permiso de mi obispo, ¿verdad? Y bueno, mira cómo lo que hacen las canciones, ¿no? Lo que hace la música a través de estas reflexiones que son letra. Pero que yo creo que Dios me inspira, Manu. Así es de que... No, sin duda. Mientras mi obispo me dé permiso, adelante. Y sobre todo que es un medio, no un fin. Un medio para llegar a la gente. Mira, es muy importante en esto del perdón, Padre Milocho. Sí, general. Y tú lo reflejas, no solo en esta, en varias de tus canciones. Entender algo que está en la Biblia, Dios coloca en lo más profundo del océano los pecados de los hombres. ¿Te acuerdas aquella anécdota que alguna vez hemos comentado? Saludos a San Luis Potosí. Aquella señora piadosa, potosina, que iba con... Ya tenía fastidiado al párroco. Ay, padrecito, se me apareció el sagrado corazón de Jesús. No me diga, Cholita. Y luego, pues me dijo cosas muy hermosas, me dijo esto y lo otro y lo demás allá. Y bueno, el padre no creía, pero ni la O por lo redondo. Un día le dijo el padre, oye, ¿y qué vas a ver otra vez esta semana? Sí, padrecito, estoy seguro que se me va a aparecer. Y me dice cosas tan hermosas, y ya, ya sé, Cholita, ya sé. A ver. Ya sé Chabelita, no era Chabelita. No, era Cholita. A ver, a ver, Cholita. La próxima vez que veas al sagrado corazón, yo quiero creerte que de veras habla contigo. Dile que te revele cuál fue el pecado que yo cometí cuando tenía 15 años, que me ha costado mucho trabajo perdonarme a mí mismo. Solo él lo sabe. Sí, padrecito, ¿cómo no? A los ocho días llegó a misa Chabelita, ya que terminó la misa Cholita. A ver, vine acá, Cholita. Viste al patrón. Sí, se me apareció el sagrado corazón. Y le hiciste la pregunta. Sí, padrecito, le pregunté cuál era el pecado que cometió usted a los 15 años. ¿Y qué te contestó? Que ya se le olvidó. Ay, qué bonito. Sí. ¿Ya se le olvidó? El que sí perdona es Dios y olvida. Ya se le olvidó. Forgot y forgive. Ándale. Forgive y forgot. No es lo mismo perdonar que olvidar. Debe perdonar y olvidar. Y olvidar. No quiere decir quitarte la experiencia. No. No. Quedarte con la experiencia, pero sí olvidar el daño que te hicieron, el daño que te hiciste, el mal, olvidarlo. Darle esa dimensión psicológica al pasado. Y ahora sí vamos a la oración del perdón, que lo hemos alargado un poquito, dando esta introducción. Señor Jesús, te pido hoy la fuerza para perdonar a todos los que me hayan hecho algo malo en mi vida. Y fíjate, voy a comenzar, parece contradictorio, por perdonarte a ti. ¿Cómo? Por cualquier muerte en la familia, cualquier accidente, ya sea por enfermedad, sufrimientos, problemas económicos, morales, por cualquier problema. Que yo consideré que era un castigo que yo merecía y que tú me enviaste. Yo pido que yo pueda realmente perdonarte hoy y aquí. Acuérdate lo que Chinchachoma nos compartía cuando estaba con sus hijos, con sus niños. Les decía, muchachos, perdonen a Dios. Díganle a Dios, te perdono por esos papás que me diste. Pero ¿te acuerdas, padre Milocho, que eso no es de Chinchachoma? Eso se lo enseñó un niño de la calle, un niño en situación de calle, cuando Chinchachoma le dijo, Hijo, tienes que perdonar a tu padre, era un burro, era un bruto, era un ca... Etcétera, ¿no? No, padrecito, le contestó. No, padrecito, yo no tengo nada que perdonar a mi padre. Pero ¿cómo no? Que te ha quemado la espalda, que te ha golpeado, que te ha pateado, que te ha roto las costillas. No, padrecito, yo no tengo nada que perdonarle a mi papá. Yo tengo que perdonar a Dios por haberme escogido a esos papás. Qué importante. Fíjate, Dios habla a través de un niño en situación de calle. Y la niña también que le dijo, cuando le dijo que la quería mucho, y dice, tú estás buscando lo que los demás buscan. No, mija, yo te quiero a ti. Y le decía, te quiero con el amor de Dios. Esta niña, sus papás la habían prostituido. Por eso el chinchacho me le dijo, niña, bendíseme. Dice, tú te estás burlando de mí. No, porque veo en ti a mi Jesús, porque también mi Jesús fue vendido por 30 monedas. A ti tus padres te vendieron, a lo mejor por algunos centavos, y te prostituyeron. Fíjate la importancia. Tú eres una imagen de Jesús. Le estaba pidiendo a la niña que la bendijera. Que lo bendijera al padre. A veces pensamos que lo que nos pasa son castigos de Dios. Entonces, por eso, así en buena onda, vamos a perdonar a Dios. Luego vamos al segundo pasito. Te pido, Señor, la gracia de perdonarme a mí mismo. ¿Sí? Porque a veces somos tan crueles con nosotros mismos, que aunque nos hayamos confesado, no nos perdonamos. Somos nuestros principales verdugos. Por mis faltas, por mis fracasos, por todo lo que yo pienso que es malo en mí, yo realmente me perdono a mí mismo por cualquier participación en espiritismo, magia, brujería, horóscopos, consultas, adivinos, búsqueda de suerte, por amuletos, por tomar tu nombre en vano, por no honrarte a ti y darte gloria, por haber herido a mis padres, por abusar del alcohol, de las drogas, por abusar de la comida, por tomar, por meterle a mi cuerpo tantas porquerías, por todo lo que ya no me acuerde. Me perdono, Señor, me perdono. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Adelante, Padre Milocho. Casi se nos termina el tiempo. Y sí, Gerardo, dale esa dimensión psicológica al pasado. Ya lo pasado, pasado. No puedo decir que no me interesa, sí. Me interesa tanto que como aprendizaje, como hemos dicho siempre, pero de verdad ya perdono. No digo olvido porque psicológicamente eso no se olvida, sino que le doy esa dimensión psicológica al pasado. Perdono también, bueno, en un ambiente... Olvidar en el sentido de rompo con el dolor. Exactamente. Rompo con la culpa, rompo con el resentimiento y con la vergüenza y con el odio. Por el daño que me haya causado. Y con la ira. Exactamente. Y entonces, en un ambiente de recogimiento, puede ser ahí en tu cuarto, antes de dormirte, hacerlo cada día. Pero no cada día estar perdonando, pues sí, porque una vez que perdonas ya, ya perdonaste, ya a vivir, a comenzar de nuevo. Entonces, perdonar a mi madre y vas detallando todo lo que sientas verdaderamente, personalmente, lo que te hizo daño de tu mami. Porque no fuiste deseado por tantas cosas, ¿no? Perdono a mi padre. Y aquí si hay materia, ¿qué? Porque muchas veces, pues precisamente, ¿cómo es posible que el propio padre sea el que más daño nos haya hecho? Bueno, no hace falta puntualizar cada uno en su experiencia y su vivencia personal. Pero de verdad, de corazón, en un ambiente de oración y pidiendo la gracia de Dios. A mi hermano. Perdono a mi hermano, a mis hermanas y tantas cosas como hermanos, ¿verdad? Pero de verdad, de corazón, perdono también a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, ¿verdad? Si no estoy casado, pero vivo con mi pareja. Perdono a mis hijos, a mis hijas. Y en cada uno entrar en detalles personales y de verdad decirlo, hablarlo, es importante. Nos comentaba el padre Luis Jorge González en su curso que es importante hablarlo, decirlo, porque lo estamos echando. Es como cuando algo te hace daño o lo vomitas, ¿no? O va al excusado, lo que ya no sirve, lo que te está haciendo, lo que está causando daño. Por eso esas congestiones a veces tremendas. Luego, y aquí lo demás, ¿verdad? De aquí para el real, como dice el dicho, a mis familiares, abuelos, abuelas, a mis yernos, a mis nueras, a mis parientes, a políticos, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, a mis sacerdotes, a mis gobernantes. A mi líder sindical, a mi gobierno. A mi jefe, por eso, a mi compañero de trabajo, a mis profesores. Padre, y si me permites, hay algo que tal vez no quiero que se nos escape, padre Milocho. Estamos en Adviento. Sí, generalmente. Y es prepararnos para la Navidad. Y entonces, si me permites compartir una oración. Es lo que te iba a decir, hermano. Que no tiene licencia eclesiástica. Y yo se la voy a buscar. Por eso es una oración privada, señor Jesús. Eso es compartir de la espiritualidad. Mira, tenemos que perdonar a quien nos calumnió, a quien nos envidió, a quien nos quitó el trabajo, nos quitó la fama. Ese es a tu cónyuge, a tu pareja, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, lo que tú has dicho. A tu prójimo más próximo, que en vez de darte lo que era lógico que te diera, te dio todo lo contrario. Sí. Y te arrebató la autoestima, la confianza, la esperanza. A ese que fue en un momento dado asesino de posibilidades o asesino de esperanzas. Y con la riqueza de tu oración, que hay muy importante que me acercó más a ti. Señor Jesús, te pedimos la protección de tu sangre preciosa sobre nuestra persona, nuestra familia, nuestro hogar, nuestras labores y nuestros bienes. Concede tu perdón a quienes en el pasado, en el presente o en el futuro, aún inconsciente o involuntariamente, hayan intentado o intenten dañarnos por cualquier medio. Y reconocele, Señor, el mérito de que con sus acciones y resultados nos hemos acercado más a ti, acogiéndonos a tu misericordia. Porque el dolor, el sufrimiento, puede ser también un camino de salvación. Nos lo enseñó Jesús. Amén. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda. Que nos vaya, sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión. Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información, si les parece de utilidad. Y lo mismo, los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica, www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal, 56-82-7500 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.